El capo de la droga, Zurdo Villa, volvió a reaparecer, está obsesionado con Teresa Mendoza. Algo así como, bueno, como dicen que Joaquín el Chapo Guzmán estuvo obsesionado con Kate del Castillo. Aquí está Susana para contarnos, ¿cómo fue eso? Así es, Mari. Bueno, haz de cuenta que está tan obsesionado que precisamente ayer vimos cómo él tiene un altar con el santo de los narcos, el santo Malverde, y al lado tiene a Teresa Mendoza. Nosotros hablamos precisamente con Flavio Medina, nos contó más de este personaje que va a ser crucial en la vida de Teresa. Ahora lo vamos a ver, está empezando a acaparar la pantalla, vamos a verlo. El Zurdo Villa es uno de los personajes más controversiales, pero también más coloridos de la Reina del Sur. Es un narcotraficante de oficio, de corazón, loco, es un tipo divertido, es un tipo astuto, pero es un tipo ignorante, ama el poder. Está acostumbrado a obtener lo que quiere siempre. Entonces, pues, no quita el dedo del renglón hasta que llega a la vida de Teresa Mendoza. Y agárrense, porque él tiene un plan armado desde hace mucho para entrar en la vida de Teresita, que va más allá de sus negocios mafiosos. Tiene a Teresa investigada, tiene fotografías de Teresa en su casa. Es un tipo que tiene realmente una obsesión y una enfermedad hacia la vida de esa mujer. Quiere quitar del camino a Epifanio Vargas, porque le estorba. Y va armando y tejiendo toda una historia para enamorar a Teresa Mendoza, quién sabe si se arme o no. Otra de las debilidades del Zurdo Villa son la parranda, el tequila y la música. A mí sí me da pena cantar en frente al público, o sea, necesito unos tragos encima. Pero al Zurdo Villa no le da nada de pena, al revés, le fascina, no sabe absolutamente nada de música, pero él compone, le compone un corrido a Teresa Mendoza. Es un loco, se le desconectan los cables, no pasa de una emoción a otra en segundos. Tienes este look de hebilla, de cadena diamantada, de botas, o sea... Nunca había hecho un personaje así, que trajera botas, que fuera tan cargado, que usara cosas de plata, de oro, no tenía ni idea de las marcas que hay, de ese tipo de ropa, ¿no? Y bueno, y terminó gustándome. Ya quería comprar unas botas, ya había unas camisucas que decía, ¿por qué no? Me las llevo. ¡Páren, páren, páren, ya! ¡Párenle, párenle! ¡Vámonos! Y hay que repetirlo, van a ver porque no queremos contar por qué su personaje va a ser clave en toda la trama de La Reina del Sur. Va a estar bien, bueno, no voy a decir nada, María, porque está increíble, pero bueno, imagínate qué simpático Flavio, dice que ya al final andaba yéndose de shopping a Sinaloa, oigan, a comprarse las camisas así todas llamativas, ¿no? Las cadenotas. Ha sido muy interesante y muy divertido cómo ha interpretado este personaje. Así que... Sí, porque es muy opuesto, como dice él, que es la vida real. Es totalmente opuesto él, porque él es bien de feño, bien chilango, como decimos en México, ¿verdad? Y pues su personaje es muy del norte, ¿no? Sinaloa, acá, todo. Tú ya sabes. Pues muy buen actor, porque la verdad que es muy convincente su rol. Tienen tremendos actores ahí. Y por supuesto, La Reina del Sur, todas las noches, por Telemundo. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del Condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.